¡Aplausos! La fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se machizaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevó tu adiós, que el cielo no se vuelva, achabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuca, limenia, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca, limenia, que se quedó llorando la flor de la canela. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevó tu adiós, que el cielo no se vuelva, achabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuca, limenia, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca, limenia, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, chabuca, limenia, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca, limenia, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, chabuca, limenia, con versos de tu alma.